Inicia en la Ciudad de México las festividades del Día de Muertos del 28 de octubre al 4 de noviembre. La tradición de mayor arraigo entre los mexicanos contempla cuatro actividades centrales, la tradicional ofrenda de muertos móviles, ofrenda monumental, foro artístico y un paseo nocturno de bicicletas adornadas, así como un concurso de disfraces. Se presentará un desfile inolvidable. Para honrar la memoria de las víctimas del sismo del pasado 19 de septiembre y en reconocimiento a la cultura solidaria de voluntarios y rescatistas, el gobierno decidió dedicar esta celebración a todos estos héroes. Este carnaval de calaveras, el cual contará con la participación de más de 800 voluntarios, cuatro carros alegóricos, cinco marionetas gigantes y siete carros empujables que llevarán siempre el tema de la muerte. 200 mil personas o más solamente en este trayecto, en un trayecto que ahora alcanzará un kilómetro 300 metros de largo. Ese era uno de los desfiles más largos que yo creo que hay y que se desarrollan en esta ciudad, una gran fiesta, pero más de un millón de personas participando en todo lo que significa organización del desfile, conducción, los que están a la espera de la llegada, los que están en los trayectos, es decir, más de un millón de personas en esta celebración. Una celebración que no deja de tener nuestro duelo, nuestro luto, en donde recordamos a los que lamentablemente perdieron la vida en este acontecimiento del 19 de septiembre, pero va acompañado de esta representación, de lo que representa y de lo que se ha escrito, lo que Octavio Paz así ha referido, como el caso de los mexicanos que festejamos a través de la muerte. Las ofrendas móviles desfilarán en dos segmentos, la muerte viva, con elementos del México prehispánico, colonial, revolucionario y de la época actual, y el Carnaval de Calaveras, con la temática del reconocimiento solemne a las brigadas de rescatistas y voluntarios, la mayoría jóvenes, quienes mantuvieron latente la esperanza durante la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros del terremoto del 19 de septiembre. Otro atractivo se dará en la plancha del Zócalo, donde una ofrenda monumental hará alusión a un pueblo de fiesta, con celosía de papel picado y que desde las alturas conformará un vistoso petate, un lienzo de hoja seca tejido. Durante los seis días que dura la fiesta se ofrecerán conciertos gratuitos con un mosaico de pasajes sonoros de nuestra ciudad y del país, como rock, blues, jazz, cumbia y otras expresiones de la música tradicional. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.